A Rap Tapar y Estudios, ajá, el perfecto sin defecto, es Nae y Vaz Freyker Te doy gracias a Dios por darme el don, gastando algo bella junto a Dumbo Mar Recallamos más, tenemos que hablar, nada va bien Tenemos que aceptar, que nos pasó, porque tanto temor teníamos Se nos murió el amor, y no sé, si quizás, volverá a renacer Esto, aunque fue amor, perfecto, sin ninguna condición El tiempo me dará, quizás la solución Ahora podrás marchar, que te dejo mejor Y adiós que nunca lloví, seré un mes, quizás, adiós lo que hizo así Y si decides en un futuro, aquí estaré esperándote, a que vuelvas a mí Y si decides en un futuro, aquí estaré esperándote, a que vuelvas a mí Esa vida que te vaya bien, que a mí me irá bien, también Díos que te vaya bien, que a mí me irá bien, también Nos murió el amor Y adiós que te vaya bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!